Bienvenidos de nuevo a nuestro video de la calidad por dentro. En esta ocasión vamos a hablar de nuestra línea de amplificadores FOS, amplificadores de clase AB, cuatro canales, que son estables a dos ohmios, los cuales tenemos dos presentaciones, el GFX 55x4 y el GFX 75x4. Entonces, como hemos hablado en otros videos, en la presentación de nuestro empaque, viene toda la información técnica del producto, estos amplificadores son estables a dos ohms estéreo, cuatro ohms en bridge y tiene un crossover de high pass que corta hasta 3k, 3kHz, ok? Y al respaldo van en contacto con la información técnica de potencia del amplificador y lo que les ofrece para que ustedes lo puedan acomodar en sus vehículos. Ahora, quiero mostrarles en nuestro amplificador GFX 75x4 la calidad de nuestros componentes con que son construidos y fabricados. Como pueden ver, la calidad de la tarjeta, sus toros de sus capacitores, su MOSFET y todos los componentes que lo constituyen para así ofrecerles una mejor eficiencia y así también demuestrarles por qué la calidad de nuestros productos va por dentro. Ahora, vamos a realizar el test de potencia de nuestro amplificador GFX 55x4 a 2 ohmios estéreo donde podemos verificar que en el empaque a 13,8 nos ofrece 70 watts RMS. Entonces, vamos a comprobar en nuestro instrumento de medición, en el CMD Dino, cuánto nos ofrece el amplificador en ese test. En el instrumento de medición nos vamos a la función de certificado Dino que es la potencia máxima del amplificador con el 1% de distorsión. Le damos Enter, escogemos la función de dos canales, escogemos la impedancia de 2 ohmios, le damos Enter y quitamos el pause de acá, de la pista número 9 que equivale a 1 kHz. Si podemos verificar, nuestro amplificador nos ofreció 80 watts RMS a 2 ohmios estéreo. Entonces, nuevamente estamos comprobando la eficiencia y la potencia de nuestros amplificadores y por qué la calidad va por dentro. Ahora, vamos a realizar un test de potencia con nuestro mismo amplificador utilizándolo con una caja bombera, 2 medios y un subwoofer boina sencilla. Acá estamos haciendo un pequeño test de potencia musical con nuestro amplificador GX55.4 donde podemos ver que el amplificador en la conexión en bridge para el subwoofer nos está dando 39,6 voltios por 7.1 amperios. Si multiplicamos eso, nos dan aproximado de 279, 280 watts RMS más o menos con una impedancia de 5 ohmios. Entonces, aquí estamos demostrando que nuestros amplificadores son muy eficientes y que la potencia de remédios que ofrecen es la que nosotros colocamos en nuestros empaques. Aquí nuevamente demostramos por qué la calidad de nuestros productos van por dentro. ¡Gracias!